Yo soy Jorge González, actualmente soy director de marketing de la empresa Julián Martín dentro de Ibérico. Estamos hablando que hace ya prácticamente un par de años, año y medio, dos años, en aquel momento vi un poco toda la oferta que había de escuelas de negocio. Yo estaba buscando en Madrid, estaba buscando algo en fin de semana, con unos profesionales, profesores con los cuales iba a poder estar, y luego había un tema también de networking. Y bueno, pues dentro de las distintas opciones, para mí en aquel momento EUDE fue la opción. El acercarte a esa realidad yo creo que es hiperimportante, independientemente del networking, pero el saber que existen otros, un bucle de emprendimiento, un bucle de startups, que es lo que te permite ir abriendo. En mi caso además, nosotros estábamos ya con una apertura importante hacia, estábamos hablando de una empresa muy tradicional, con un planteamiento muy off, y el on nos estaba buscando. A mí yo diría que a mí me ha cambiado la vida, o sea, parece genial, pero al final me ha cambiado la vida, no, sobre todo me ha abierto campos y expectativas que yo no sabía ni que existían cuando empezamos. Es vital, o sea, tanto apertura, en mi caso el tema de apertura hacia redes sociales, apertura hacia networking, apertura hacia proyectos, apertura hacia campos nuevos. O sea, digamos que no solamente me ha ayudado en mi trabajo como director de marketing en mi empresa, porque realmente nosotros vamos a vender mucho en online y tienes que estar muy, o sea, para manejar una agencia, manejar a quien sea, tienes que saber. Me ha abierto a un mundo online, a un mundo de áreas, y a un mundo de proyectos y a un mundo de emprendimiento, que yo creo que el futuro de muchos de profesionales, cuenta ajena actualmente, va a pasar con nuestros trabajos, cuenta ajena, y luego proyectos, ¿no? Y yo creo que un máster de estas características te puede ayudar muchísimo en empezar a abrir ese camino, porque luego tuvimos mucha suerte, es que el elenco, digamos, de alumnos estaba muy balanceado entre profesionales, cuenta ajena, con emprendedores, con gente, con proyectos, ¿no? Y eso, el acercarte a esa realidad, yo creo que es hiperimportante, ¿no? Y eso, el acercarte a esa realidad, yo creo que es muy importante,